1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 ¿Cómo te atreves a volver? 1, 2, 3, 4 Cuatro vidas me juraste Tres de oro y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento Solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Guardar de vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¡Oh, oh, 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 ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Que tus enlizas convertí en fuego Con mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? 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 ¡Gracias!